Bienvenidos y bienvenidas todas las activistas sociales, sindicales y vecinales de diferentes ciudades, todas las personas anónimas que por haber reclamado una y otra vez lo que parecía imposible han conseguido que muchos sueños se conviertan en realidad. La ciudad de la huelga de la canadenca, de la huelga de tranvías en pleno franquismo, de la primera manifestación por la liberación sexual en 1977, os rinde homenaje porque sois el gran motor del cambio. Bienvenida, estimada Dolors Sabater, alcaldessa, alcaldessa i símbol del front ampli de la Badalona Popular, la Badalona que ens va omplir d'orgull com a país, al portar a l'Ajuntament la primera regidora, dona, musulmana i catalana, i que va saber organitzar-se per dir alt i clar que el odi y el racisma no vencerán. Bienvenido Pedro Santisteve, alcalde jurista, defensor desde siempre de los más vulnerables. Bienvenido a la Barcelona, hermana de Zaragoza, de la Zaragoza rebelde, la que aspira un día en que todos al levantar la vista veamos una tierra que ponga la libertad. Bienvenido José María González, Kichi. Bienvenido a esta Barcelona que también siente como propia a vuestro alcalde republicano y libertario Fermín Salvochea. Bienvenido a esta Barcelona cuyos barrios no serían lo que son sin los cientos de miles de familias andaluzas, gaditanas, que la levantaron con sus manos, que nos regalaron su música, que amaron su lengua. Bienvenido a la Barcelona que también defiende la paz y que al igual que Iruña tiene la puerta, pero sobre todo el corazón abierto a todo el mundo. Bienvenido alcalde Julio Ferreiro. Bendito a la Barcelona que auch. Bienvenido alcalde,ớ đầulcine de la espera de todos y también la preso de lavitataria. Bienvenido a la Sebastia draw ayouzar, de la relationship inimigo pobre, Abi. Saludos al beso blanco. Por favor, bienvenido�� proceeds a la sustainability higiene la cultura duens Budapoihoraria marística. De la coruña que no se resigna y de esa mareada democratizadora que debemos faz ser imparable, bienvenido, bienquerido Martino Noriega, alcalde republicano de Santiago. Alcalde republicano como Ángel Casas, que fue editor de Federico García Lorca. Bienvenidos a los dos a Barcelona Galega, que aún recita Rosalía de Castro y Lea Castelao. Y bienvenida por fin, Manuela Carmena. Bienvenida, Manuela Carmena, digna heredera de los abogados de Atocha, de las trece rosas, de las fiestas populares de Vallecas. Bienvenida a la ciudad que en los duros años treinta escribía en las paredes, Defensa Madrid es Defensa Cataluña. Bienvenida a la ciudad que se emocionó cuando un 15 de mayo de 2011 Puerta del Sol estalló en una gran fiesta. Siempre hay un sueño que despierta en Madrid y también nosotros, Manuela, nos sentimos comprometidos con ese sueño. Tenir-vos aquí, hermanos y hermanos, es el último gesto mágico, histórico, de esta ciudad de los prodigios. Gracias. Gracias.